Música Y en la organización del premio binacional Río de los Pájaros Paralelo afianza su compromiso con la actividad turística. Los más de 200 realizadores televisivos y radiales que nos visitarán no solamente asistirán a la gala de premiación, también tendrán 5 días de excursiones gratuitas para que puedan conocer toda la belleza natural que tenemos en esta hermosa zona del litoral argentino-uruguayo y que esto a su vez pueda servir de efecto multiplicador. Vamos a seguir conversando con los miembros de la organización de este evento. Vallejos Materiales, sistema de construcción en seco, silorrasos, divisiones, revestimientos, placas de yeso, perfiles, masillas. Monseñor Tabela 2414, frente al Hospital Mas Bernal. Teléfono 0345-425-0222 o celular 0345-156-2584-68. Vallejos Materiales. Y uno de los aspectos más importantes que tiene este premio binacional Río de los Pájaros, más allá de la premiación y de la noche de gala, tiene que ver con los 5 días de excursiones gratuitas que se han diagramado para que la gente venga y realmente la pase bien y hable lo mejor de esta ciudad, de esta provincia de Entre Ríos. Mónica Weber, encargada de la logística. Bueno, bienvenida también vos. ¿Cómo estamos? Gracias, Marcelo. Bienvenida a toda la audiencia. Y bueno, la idea es contarles un poquito lo que van a hacer los periodistas durante estos 5 días. Esta es otra de las características distintivas del premio binacional Río de los Pájaros porque es el primer premio que ofrece no solamente excursiones, sino que además son gratuitas para los participantes, ¿no es cierto? Exacto. Nosotros empezamos con las actividades desde el día miércoles donde vamos a estar yendo con los grupos a la Ciudad de Salto. Se va a recorrer la Ciudad de Salto y vamos a ir al Parque Acuático del Hotel Horacio Quiroga. El día jueves se va a estar haciendo la visita a la Ciudad de Federación donde vamos a visitar no solamente la nueva Ciudad de Federación sino también lo que es el Parque Acuático con la pileta de olas que pusieron en funcionamiento el año pasado. El día viernes vamos a estar visitando lo que es la represa de Salto Grande dando un paseo por nuestro hermoso lago de Salto Grande que es el primer espejo de agua y el más grande que existe al norte de Buenos Aires. Y vamos a estar yendo a visitar lo que son las termas del Perilago. Ya ese día por la noche vamos a tener el evento de premiación y al otro día vamos a dejar que descanse un poco nuestro público para después visitar lo que es la Ciudad de Concordia en sí, la Costanera, nuestro querido Parque de San Carlos con el Castillo y terminar en lo que son las termas vertientes de la Concordia. Y el coronario final de estos paseos es el día domingo donde vamos a estar visitando la localidad de Puerto Yeruá con la riqueza paisajística que tiene esta localidad. Así que esas serían más o menos las excursiones que vamos a estar haciendo. Muy completo realmente y además hay que destacar algo también que cuando empezó a gestarse el premio decíamos bueno seguramente el día viernes y el día sábado va a ser el día de mayor concentración de visitantes. A pesar de eso hay gente que ya desde el martes va a estar alojada en la Ciudad de Concordia, si hay un micro completo por ejemplo para cruzar el Uruguay y se está completando el segundo. Quiere decir que la gente ha tomado este evento como unas mini vacaciones que es uno de los objetivos más importantes que teníamos desde el comienzo. Sí, no solamente desde el martes Marcelo, hay gente que viene el lunes y que ya nos está avisando que se viene por 10 días a la localidad. O sea, no solamente van a disfrutar de las excursiones que les estamos ofreciendo sino que se toma las mini vacaciones Río de los Pájaros para recorrer la región. La idea es que conozcan, que puedan llevarse las mejores impresiones no solamente de la Ciudad de Concordia que es la ciudad anfitriona sino también de todo lo que es la región. Nosotros somos una región termal muy rica en atractivos culturales, atractivos naturales que vengan, que conozcan, que visiten y que después actúen de multiplicadores de los atractivos que tenemos y de las bellezas que existen en la localidad. Ya tenemos gente de Salta, de General Roca Río Negro, de Rosario, de Buenos Aires, de Santa Fe, de Tucumán. O sea, tenemos un abanico bastante amplio de gente y estos que te estoy nombrando casi todos vienen desde estas localidades desde el día martes o miércoles. Hay gente que está viniendo el martes a la noche para no perderse la excursión que tenemos planteada el miércoles al Uruguay, ¿no es cierto? La verdad que es algo inédito y hay que agradecer muchísimo a todos los prestadores también, a la gente de los complejos termales porque hay que caer con 200 personas y abrir las puertas. Es todo gratuito, la verdad que han entendido por suerte que vengan periodistas a visitarnos o comunicadores, no es algo menor. Cuando ellos regresen a sus lugares sin que nadie les pida nada, naturalmente va a surgir el comentario, va a surgir la promoción gratuita de nuestros lugares. Así que en buena hora de que todos hayan entendido el mensaje, ¿no? Sí, es bueno destacar esto. No solamente los municipios involucrados apoyaron, el municipio de Concordia, el municipio de Salto, Federación, Puerto Yeruá, donde se hacen las visitas, sino también empresas privadas de transporte, además de lo que es la Comisión Técnica Mixta, que nos está facilitando Omnibus de manera totalmente gratuita. No solamente decía CTM, sino también la empresa Playmotur y la empresa Valori, a las que agradecemos infinitamente la posibilidad que nos dan de hacer conocer la región, ¿no es cierto? ¡Gracias! ¡Gracias! A prepararse entonces, por estos días, vamos a recibir la visita de muchísimos periodistas de Argentina y Uruguay, a ser buenos anfitriones para que se lleven la mejor impresión de nosotros. Ahora sí, hacemos una nueva pausa y ya seguimos con mucho más. En el paralelo turístico de hoy, te contamos el cronograma de actividades del Tercer Festival Internacional de Cine Social de Concordia, la sugerencia de nuestro barman para degustar con amigos. Asistimos a la inauguración de la muestra fotográfica en homenaje a Eva Perón. Conversamos con su creadora y con la actriz Esther Goris, protagonista de la película que recorrió el mundo. Quedate con nosotros, acá están las mejores opciones turísticas de estas latitudes. ¡Gracias!